La semana pasada dijiste que había un 8 que era un perro. Tranquile, tirá algo de gata. Jugó en un equipo grande hace un par de años. Dos colores y el equipo grande. Bien, muchachos, son los mejores productores de la televisión argentina. Bueno, el taladro arranca el viernes. ¿El taladro? Pero si nos dijo que la pared del lepto está ok. No, podés cortarla ya desde tempranito, ¿sí? El taladro es Banfield, el equipo de Julio César. El emperador. Jodime que el emperador Julio César era de Banfield. ¿Y Alejandro Malno? ¿Tenés idea? Falcioni, Julio César Falcioni. Igual te trajimos data de Daniel Osvaldo, que reapareció el otro día. Contra River, ¿es Núñez? No, ¿qué es Núñez? Si está en Brasil, es embajador allá. Es más, tengo más data todavía. Gobernó la provincia de Buenos Aires, fue motonauta, perdió un brazo también. Lo que ustedes van a perder es el trabajo, si siguen haciendo las cosas de esta manera. Núñez Colón. Bien, nos vamos a Rosario. No empiecen con esa boludez de Rosario, siempre estuvo cerca, ¿eh? Información. Traten de ser menos previsible que un tema de Chano. ¿Viste? Hablemos del poder ofensivo de los equipos, ¿sí? ¿Cuáles son las cartas más peligrosas? Sí, las cartas más peligrosas seguro que son las de Antrax. Pero esas ya no vienen más útiles. No, no, no. Pará, pará. Está hablando del poder ofensivo. El poder ofensivo está en Maxi Rodríguez, que ya hizo 5 goles. Este dato es formica, que tiene una... Bien. Bien, Capocha. ¡Bien! ¡Por fin! ¡Un dato! ¡Aprende! ¿Se coló? ¿Algo que observar? Bueno, el que la viene invocando seguido es Wilson Morello. Ah, el hermano Marcela. ¿Qué más es? Ya te conoce. No, Fernando. Nosotros venimos para trabajar en serio. Si no vas a tomar así... Yo te dije que convenía trabajar con Wilson. Como mínimo tendría que ser molestado. Esperarte con un caballo. Ok, voy a ir. Y para ir terminando, Atlético Tucumán va contra la nuca. Sí. Más malo que el coronavirus. Eh, pero ¿por qué, muchachos? En cuanto a matemáticas, la nuca tiene chances. Si no aprobó hasta ahora, qué sé yo, la próxima mesa debe ser en marzo. Así que le va a quedar previa. Lo que faltaba. ¡Pabloski! Cómo no te los enchufé a vos, ¿no? No les estoy pidiendo que convenzan al Centurión que se quede un sábado a la noche mirando Netflix. Es verifico, ¿no? Necesito un dato duro. Uno, por lo menos, para escribir. No escribí nada todavía. Sí, es verdad. La nuca todavía tiene chance de prenderse un poquito. Ah, bueno ahí está. Y que la nuca se prenda ya es una noticia. Ahí tenés tu noticia. Aparemoslo acá. Me estoy contracturando. A propósito, ¿consiguieron lo que le pedí? La lámpara de sales ya averiguamos en varias dietéticas. Por ahora no la conseguimos. No. Pero tenemos la música de Rihanna y la lapicera de bambú. ¿Esto es de bambú? ¡Que lo tire! Eh, del bambú no ponch. A la próxima fecha, consigan la uno, muchachos. Basta para mí, eh. Señoras y señores, buenas noches. Parece que nos tenemos que juntar en la semana a elaborar un poquito más. ¡Suscríbete al canal!